Dale, amor, Dios, que doy No me escapa de ti misma Cuando me empuja el egoísmo y suelo ser El que te toca sin mirarte Pareca torpe de tu madre, mírame Eterno, corazón, darle al a ti Que duele, que duele Siente bien, sabiendo que doy sin su sentación Y volar, sin ti, escapando a la ternura de tu rostro al de la luna Y volar, y volar, sin ti, escapando a la promesa Saboteando la belleza Mientras tú, abocado en tu lágrima Abocado en tu lágrima Y volar, sin ti, escapando a la ternura de tu rostro al de la luna Y volar, sin ti, escapando a la ternura de tu rostro al de la luna Que busque en mi brazo Que sino viento Cuando atropesó Por eso Sin ti es otro sed en ti Ceder o no tener seguridad Sobre mi piel y no caerse Despiegue de querer Espero que te acerco Para que tengo de vida Y no voy a ser Sin ti Escapando a la tenura De tu rostro ante la luz Desplazando una promesa Saboteando la belleza Escapando a la tenura De tu rostro ante la luz Y volar sin ti Desplazando una promesa Saboteando la belleza Mientras yo Aucado en tu lágrima Sin ti Viva Cuba Viva Fidel Viva Chávez Viva Venezuela Viva Colombia Viva Venezuela Laerencia Viva Venezuela Viva Venezuela